Silencio muchachos, silencio, silencio por favor, comienza Romero, puede comenzar papá cuando vos querrás Yo, 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 empiezo, bueno quizás en esta rima no soy una fiera, simplemente empecé con esto porque me llenó de alegría y mucho me espera, simplemente lo hago porque sé que la música mucho me llega, lo hago por mí y para que llene mi billetera ¿Sabes qué? Hoy día soy sincero, yo no voy por la billetera, porque tampoco voy por el dinero ni esto de rap, ¿sabes qué? Sonos fantásticos, yo no voy por el dinero porque no me gusta la economía Bueno, al parecer aquí vemos mucha pinta, mucho negro, una polera buena, simplemente con esfuerzo quiero llenar de caburo y hacer mi nueva empresa Bueno, loco, tú sabes que yo incorporo, no solo quiero llenar la billetera, simplemente con mi familia quiero dar una vuelta, una vuelta en la moto En la moto me dice esta nena, pero sin embargo, hoy día acabó tu carrera, tiene la alegría pero eso yo no lo dejo Y en honor a este, te dejo tu vida bien oscuro. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Estoy algo nervioso, espero que me comprenan, camarada. Simplemente me pongo la gorra ante este novato. Nadie me ve, pero sin darse cuenta la rima lo mato. Última. ¿Sabes qué? Estas son unas niñas. No me matas. Porque está aquí con ella. Yo vengo rapeando. Claro, Tati Villa. Y tus barras no son ni mierda. Porque no pensás en la cuarta línea. 3, 2, 1. No mato a novato. Tú sabes, mi loco, que ahora mismo yo sueno insano. Simplemente este es un maldito novato. Soy un mamarracho. Cero para abajo. No lo intento. Una más. No lo intento. Simplemente loco represento. Bueno, todos me están mirando. Miren como a este loco lo mato. Miren como a este loco lo mato. Delante de todos del mechero. Loco vengo del mechero. Porque loco se me prende pues el foco. Bueno, no pasa nada loco. Simplemente loco en la rima hasta que habla. Simplemente loco. Vos no me podés ganar. Porque en la mesa yo estoy de los caras. Hace un tiempo loco que yo vengo a representar. Hace un tiempo hermano que aquí yo vengo a aplastar. Ya esto novato yo voy a aplastar. ¿Que por qué vienen primeras piezas que van a ganar? No podés conmigo porque serán de los jueces. No podés conmigo porque aprendí de la Biblia de Filipenses 413. No podés conmigo que me gana que se padece. Que yo no puedo. Si yo puedo lo cango. Si todo lo puedo. Hay grito loco que me fortalece. Eso simplemente yo lo intento. Bueno, es decisión Dios. Me fortalezco. Bueno, tú sabes que yo Dios no hablo. ¿Por qué no se lo menciona en cada rima? De embargo, simplemente loco. Soy un novato. Yo te mato loco. Soy un maldito, un mamarracho. Soy un novato loco. Simplemente vato loco. A este loco yo los mato. Porque es novato. Yo pensaba que esta rapera tenía nivel. Pero sin embargo, loco no tenía nivel. Yo vengo rapeando loco en el RP. Porque loco esté conmigo loco. Se ganó otra vez. Dice que no. No lo nombre pues a él. Claro que no. No nombre pues a él. Claro que no puede conmigo. Si en cada victoria pendejo. Siempre el primer mero. Esta es él. Uno. Uno. ¡Bien! Se los llevan al che. Un aplauso para... ¡Un aplauso por favor! Un aplauso viejo. ¡Gracias!